Música Yo quiero agradecer muchísimo la presencia de una de las autoridades del municipio, la regidora de educación, ¿verdad? Así es. Y de la titular de Iperica que haya venido aquí precisamente a hacer esta sencilla y simple inauguración de una serie de cursos de capacitación que es parte de uno de los grandes objetivos que teníamos en Cancún Chamber y Contrajunto desde hace muchísimos años y que afortunadamente con la ayuda de Tony Salmerón y de Romina y de todo el equipo del Grupo Contrajunto estamos ya ahora sí haciendo la realidad de esta minisala de capacitación la vamos a inaugurar hoy mismo con este curso que pues yo quiero agradecer profundamente a la periodista Santos Cusa que nos haya dado la pauta de iniciar esta serie de cursos con su experiencia, más de 30 años de periodista. una persona que yo admiré y he admirado siempre por su capacidad no solamente de experiencia periodista sino por su ética personal, es una persona moralmente muy reconocida y creo que empezar con Santos Cusa es precisamente empezar con el pie derecho porque todos los que van a tomar el curso, que no son muchos pero que vamos a iniciar con ellos de alguna forma u otra van a poder aprender no solamente lo académico sino también lo ético y lo moral, que eso creo que es muy importante a veces se juzga mucho el trabajo del periodista pero hay que estar en nuestros zapatos para poder entender por qué de pronto se hacen las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!